Gente ready, tan ready como tú Si que fue, estoy aquí Miren, eje, tres temas Tres personas Tres temas Tres personas Tres temas O no Si, claro que si Por ejemplo, yo, yo, yo Este yo que esta aquí Va a hablar de la barriga cervecera Y cuidado contigo Y eso La gente tiene que saber claro de que se trata La barriga cervecera Y esta chica que esta aquí Le va a hablar de lo que es una dieta balanceada Quizás se están preguntando que es Una dieta balanceada Y eso existe Y tu mi amor dime Porque los niños necesitan juguetes Mira que bien Claro que si Pues vamos a ver porque los niños Necesitan juguetes Porque desde que uno Esta pequeñito Que tiene conocimiento Lo primero que te regalan es Una maraquita Y tu le agarras Y tu ya Dime Crispan ¿Por qué los niños necesitan juguetes? Los juegos desempeñan un papel clave en el desarrollo humano Los neurociencias nos dicen que las actividades ludicas fortalecen dos áreas de la mesa gris El cerebro que coordina los movimientos y los óvulos frontal asociando a la toma de decisiones y el control de los impulsos Los experimentos demuestran que el juguete es importante en el proceso de maduración Pues sirve para que los niños más pequeños aprendan la relación causa-efecto Si empuja el cochecito se mueve Y si ejercita el cálculo de probabilidad mediante el ensayo en rol Pero son todos los juguetes igual de beneficiosos A menudo sirven para mantener y fomentar los estéricos sexuales Hasta los 3 o 4 años Niños y niñas comparten a menudo los juguetes Pero a partir de esa edad empiezan a separarse El fenómeno más causado con los chicos Que se enfrentan en la intimonación cuando su compañero lo pillan con algún objeto supuestamente femenino En varios países, entre ellos España, están surgiendo inactividades ciudadanas con otro sexo exicta Mira ¿Sabías que eso es verdad? Tú leíste un tema interesante, de verdad Sabía que eso Qué bueno que la gente se enteró por qué hay que darle juguetes a los niños Y también hay que saber qué tipo de juguetes Sí, porque es como se dice Los niños lo comparten Pero detrás de 4 años ya van Sí, van cambiando Cambiando, porque ya Tú me entiendes Como un niño va a jugar con una muñeca Aunque esté con su hermanita compartir con una muñeca Se queda con eso Se queda con Igual que una niña jugando con carrito Lo diga muy duro Igual que una niña jugando con carrito Se queda con un carrito Lo que le va a gustar toda la cosa de varones Así es Pero miren señores A los bebedores de cerveza Creo Cuidado Creo No voy a ofender Creo Creo Que hay un mito Sobre La Barriga Cervecera Es verdad Hay un mito Y les voy a decir por qué ¿Por qué? Un estudio realizado por científicos En En Austria Ha determinado lo siguiente Óigalo bien Es un mito Pues un consumo moderado de esta bebida De hasta medio litro diario Asociado a una dieta como la mediterránea No solo no engorda Sino que reduce el riesgo de diabetes Y de hipertensión El trabajo elaborado en un hospital De la Universidad de Barcelona Y en el Instituto de Salud Carlos III Concluye Que el patrón alimentario De los consumidores moderados De cerveza En España Es más próximo A la adicta mediterránea El modelo De hombres o mujeres Con vientre sobresaliente Es propio de la cultura Anglosajona Donde se ingieren Grandes cantidades de cerveza Y comidas ricas En grasas saturadas Con una actividad física Casi nula Aseguraron los autores del estudio Significa esto Que el ensayo realizado Sobre una muestra De varias personas Entre hombres y mujeres Mayores de 57 años Que por la salud Tienen un mayor riesgo cardiovascular Han confirmado La hipótesis De que la cerveza Es saludable Según sus autores Las personas Que han participado En el estudio alimenticio Con una dieta Mediterránea Acompañada por cerveza En cantidades De entre un cuarto Y un medio litro Por día No solo No han engordado Sino Que en algunos casos Han bajado De peso Wow Wow Mi madre Es muy interesante Entonces significa Que el consumo De cerveza No es verdad Que le crea barriga Barriguita cervecera Barriguita cervecera Yo pensaba que sí Ni al hombre Ni a la mujer Yo pensaba que sí Para que tú veas Se la pueden tomar Su cervecita Se la pueden tomar Además El problema De la barriga cervecera Es que cuando usted Consume mucha cerveza Usted no hace Una dieta De ejercicios Y por lo tanto La grasa Se le queda acumulada Y no significa Que sea necesariamente Por la cerveza Porque la cerveza Contiene cebada Y una serie Exactamente Yo pienso eso Porque hay muchas personas No Luis Y ya para bajar Esa barriguita cervecera Correcto Yo le traigo Esta sesión Que es Que es una dieta Equilibrada Equilibrada Yo no creo en eso Yo todas las lunas Dije que comiese una dieta No yo no creo en eso Luis Si ustedes no creen eso Presten atención A lo que es una dieta Equilibrada Wow Se considera que una dieta Equilibrada Contiene cantidades Suficientes de calorías Y nutrientes Esenciales Para el crecimiento Y desarrollo Óptimo Del organismo En cada etapa De la vida Así como Para prevenir Deficiencias O excesos Nutricionales Una alimentación Saludable Aporta Carbohidratos Proteínas Y grasas Además de vitaminas Y minerales En proporciones Adecuadas Para reducir el riesgo De enfermedades Crónicas Según los nutricionistas En una dieta En una dieta equilibrada Para evitar la obesidad Y otros problemas De salud Relacionados Diabetes Hipertensión Y porcentaje El porcentaje De calorías Debe distribuirse Del siguiente módulo Hidratos De carbón 50 o 55% Déjalo ahí De cuánto 50 o 55% Eso es para hidratos De carbono Y para las grasas Grasas 30 o 35% Está oyendo Crisma Y entonces Las proteínas Las proteínas 10 o 15% Entonces yo no sé Dime cuáles son los alimentos Que tienen grasa Que tienen proteína Que tienen Todas esas cosas Que tú mencionaste Porque la gente aquí no sabe Que no sabe Claro que yo sabe Dime cuáles son Usted puede encontrar grasa La mayoría de ellos Deben proceder De cereales Integrales Frutas Legumbres Y verduras Esos son los Calvo Los hidratos De calvo Para la grasa Especialmente Recomendable El consumo De aceite de oliva Por su contenido En ácidos grasos Ácidos o el óptimo También se debe Ingerir ácidos grasos Omega 6 Y Omega 3 Yo tengo El Omega 3 Yo tengo El aceite de oliva Yo tengo Todo Yo lo tengo Todo Y la aceite de oliva Es muy buena Eso funciona para todo Está consumiendo El 30 o 35% De grasa Que necesita tu cuerpo Para tener una dieta Equilibrada Exactamente Le voy a decir algo Que me lo enseñó Una Nutricionista Cuando usted Salcoche El huevo Huevo salcochado No salcochado Como dicen muchos El huevo salcochado ¿Verdad? Si usted Se lo va Lo va a ingerir Debe retirarle La yema Porque la yema Tiene un alto Contenido de grasa Comase nada más La clara La clara Eso dice Y está Lleno de proteínas La clara de huevo Tiene muchísimas proteínas Eso dicen Bueno Así es que señores Tres personas Tres secciones Tres secciones Tres temas ¿Verdad? Tres secciones Sí, así mismo Divididos cada Tres secciones Claro Les voy a dar un Usted sabe lo que es el bullying El bullying Sí Regresamos en breve Hey, te ready Indetenible